¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa ¡Cristo Manamando! Estamos en septiembre, pues ya estamos finalizando septiembre y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar un tema del cual estamos hablando todos en este mes es el tema del... En algunos países es el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín pero aquí en Colombia en septiembre se celebra el mes del amor y la amistad No podía dejar de pasar esta fecha sin hacerles un video romántico Y para ello tengo a dos invitados súper especiales Súper tiernos, súper románticos Son como Romeo y Julieta Como el profesor Jirafales y Doña Florinda Como pan y mantequilla Como arepa y queso crema Como leche y chocorramo Como fresas con crema, como queso y bocadillo Como Uribe y Santos No, 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 esa última no entra en el contexto Sin más preámbulos Con ustedes Jonathan Y Rocío, su esposa Sí señor, bastante Sí, la santísima Santísima Santís, 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 santís Santísima De aquí al cielo, más arriba del cielo No sé El cielo yo me mandó una preciosa mujer Y no lo tengo pendiente Me lo deja Intento número uno Vamos a hacer un intento número uno Pero lo va a hacer como lo tienen que hacer los poetas Así exclamándolo de rodillas Claro, de una Como lo tienen que hacer los poetas Intento número uno Lo dejo a la oportunidad De rodillas Declámelo ahí En tres, dos, uno Quiero darle gracias a Dios Porque me envió una hermosa mujer Quiero darle muchas gracias Porque aún no lo puedo creer Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nadie en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rinde ¡Bravo! Mi esposo calza treinta y nueve Yo calzo treinta y ocho Dieciséis camisas Yo tengo seis camisas El nombre de mi primo mayor es John John Alexander Pues el mejor amigo era Tontín Tontín, o sea que él se lo pasaba con los siete danitos El apodo de mi mejor amigo de la infancia es El Indio Mi esposo tiene dos paredes zapatos Tengo Dos paredes zapatos Si fue capaz Dios de amarnos a nosotros que somos pecadores ¿Cuánto más debemos amar nosotros a nuestra pareja? Amarla a pesar de pronto de los defectos que tiene Porque sabemos que también tiene muchas virtudes Que tiene muchas cosas buenas Pero siempre amarla por encima de cualquier cosa O cualquier circunstancia El amor es entregarle todas a la pareja Es esos detalles tan bonitos que tiene él conmigo O yo con él Son esos todos los días levantarse uno al lado de él Y darle buenos días Pues él se siente y toca la guitarra Y empieza a cantar canciones Pues se refleja desde la muerte de Cristo Que por amor murió por nosotros El amor de Dios se refleja cada día en nosotros Porque pues siendo nosotros pecadores Dios cada día nos permite levantar Nos da el alimento Nos da el vestir Nos da la salud Nos da la oportunidad de buscarlo De alabar su nombre El amor de Dios es incondicional Para toda la vida Bueno, en el matrimonio Cuando no conocíamos de Cristo Prácticamente nos la pasábamos Era como estresados Como que no sabíamos ni para dónde íbamos Nos la pasábamos Era en fiestas Nos la pasábamos Era llegando tarde a la casa Ya pues mis papás Como que no veían como que un matrimonio Sino como más bien Como que ya se iban a separar Porque eso no iba para ningún lado Luego pues empezamos a ir a la iglesia Conocimos de Cristo Y pues Cristo nos rescató De todo lo que estábamos haciendo Porque nada, eso pues nada bueno nos dejó Con Cristo nuestra relación superó todo La relación de nosotros cambió para bien Cristo en nuestro corazón Nos mantiene más unidos aún Y pues aprendimos ahora Aunque nos faltan muchas cosas todavía Pero con Cristo en el corazón Nuestro matrimonio es feliz El consejo que le quiero dar a todos los caballeros A todos los hombres Es que así como dice la palabra Que amemos a nuestras mujeres Así como Cristo amó a su iglesia Y si Cristo fue capaz de dar su vida Por su iglesia ¿Cuánto deberíamos hacer nosotros Solamente por nuestras esposas? Quererlas, llamarlas y entregarles Toda nuestra vida Un consejo que quiero darle Todas las mujeres A todas las esposas Es que amen a sus esposos La mujer es la ayuda idónea Para ellos Y por nosotras Ellos también pueden estar de pie Nosotras siempre, siempre Debemos estar al lado de ellos Apoyándolos Que si ellos se van a caer Nosotros levantarlos Y así lo mismo ellos a nosotras Entonces siempre con Cristo en nuestro corazón Siempre Cristo de primer lugar Y nosotras todos para adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video